¡Eh! ¿Y vuestro permiso de armas? Tengo su permiso, justo aquí. A todas las unidades tenemos un QRR código 3 en North Century. Estoy en ello. Él es un policía experto en Kung Fu. No quiero oírlo, Kung Fuure. Lo único que haces es destrozarlo todo. Te pago para que protejas a la ciudad, por el amor de Dios. Lo dejo. Ahora tiene que vencer al maestro de Kung Fu más diabólico del mundo, Adolf Hitler, a.k. Kung Fuure. Hitler es el peor criminal de todos los tiempos. Tengo que matarle. Puedo hackearte al pasado, a los orígenes de Alemania, como una máquina del tiempo. ¡Oh, no! He viajado demasiado atrás en el tiempo. Esta no es la época en la que debería estar. Soy un poli del futuro. Y necesito tu ayuda. Prepárate para un nuevo mundo de inexplicables aventuras nunca antes mostrado en un largometraje. Prepárate para Kung Fuure. ¡Prepárate para Kung Fuure!